Andalas! Mira! Mira! Mira nomas! A su madre! Mira nomas! No manches! Que chulada! Miren señores! Comida de los pobres! Asi comen los pobres! Ustedes amigos tienen una experiencia con algunas cañas? Estas cañas! Estas cañas! Estas cañas! Estas cañas! Al parecer están embrujadas! A cualquier pescador Vamos a salir de pesca Y siempre Va uno pensando si se le olvida algo a uno A mi siempre se me olvidan cosas No se ustedes Funciones! No se me olvidan las que están listas de pescadores! Pues no se me olvidan las que están listas! Vamos a buscar aceite para cocinar. Pequeño desayuno para empezar el día, vamos a pescar. ¿Ahí viene? Sí Estos meros Con jarra y bagre también Ah ya me mojé Carnada Pura carnada estamos sacando Vamos a alistar todo señores Vamos a empezar a pescar bagres Vamos a armar el equipo Estas son las cañas que están embrujadas Vamos a poner la carnada Vamos a trozar Y así mero Vamos a ponerla en el anzuelo Del lomito Así Que venga magra y se la coma ¿Está picando la mano? No ya se jalo Ahí Ya estuvo Ya atoró Ya está atorado ¿O no? Sí Sí abuelita Sí 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 está Tiene rato estaba atorado ya ¿Eh? Ay joderla ¿No es un flujer? Sí Es flujero ¿No? Sí Oh es bagre Primero para los chicharrones Ahí está para los chicharrones El primero No Me la aviento al agua Sí Sí está grande ¿Eh? Sí ¿Eh? Tira Ay joderla No está grandísimo este Nomás que la línea que trae la mera mera es como de 20 libras Despacito Entonces ojalá te lo despacito A la mecha Señores Eso es un bagre Sonón Sí No, sí es bagre ¿Dónde está? ¿Crees? También Sí Hola Hola Ok ¿Tortuga o qué? No 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 sale aquí ¿No será el niño? No No Irá nada más No ¿Qué será? No se deja ver ¿No se deja mirar? Ay guacho Anda caiga ya ¿Bagre? Sí Sí Un bagre ¿Está grande o qué? Mira Ya llevamos como tres horas sacándolo ¿No? Mira Mira un flag Ah su madre Sorry por la palabra Sorry Pero Mira 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 que chulada ¿Ya ves? ¿Querías ir allá? Ir así Yo me la aviento Ya métete Del otro lado Trae Trae el traje No manches Con razón Ah su No 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 Ahí está Con la mano Agárralo ¿No? ¿Sí? Sí 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 Con la mano Ándale así Mira 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 nada más ¡Ja! ¡Su madre! Mira nada más ¡No manches! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Eh? Aquí está tu torreo Ahora tu trofeo Agárralo Acá ¡No manches! ¡No! ¡No! Ahí está ¡Ja! ¡Su madre! ¡Qué animalón! ¡No! Mira con la línea Que le traigo ahí ¿Eh? Mira el líder ¡Ja! ¡No mamá! ¡No! 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 ¡Casi está igual que tú De grande! ¡Ahora sí! ¡Ira! Señores Miren Miren señores Miren qué animalón Ahí está A la ma... Como cuánto ¿Otra vez? Sí No Pero este Mira nada más Miren señores No Este se come un niño Ay güey Me agarró el dedo Como unas 35 ¿O no? No 30 ¿No? Creo que si le pega las 20 ¿No? ¿Crees? Por ahí sí ¡Ala! A ver si me alcanza Medimos De más adelante La cabeza Ahí mero Pues toda la línea Toda la... Tres pies Como tres pies ¿Qué? Como 37 pulgadas ¡Ala mecha! 37 pulgadas 37 Esta es bastante espesa también Pero a veces Aquí traen kilos de un lado Bueno pues ahí está Pero pues si Este está mejor Pero para que se agarre Para no agarrarlo de las agallas De la boca Porque de las agallas Se muere Entonces ya lo más le pongo aquí Sí O sea no tiene nada Eso ¡Aso mecha! ¿Como 25? ¿25? Mira Pero el siren A ver si te grabamos La cárcel 25 señores Ahí está Miren Está igual que tú Sí Te voy a borrar Videos de los que tengo Sí Vóltalo A ver Vóltalo Ándale Ándale Así mero No manches No se puede De nada Voltea Ándale Ándale Así así mero Levantelo más Ay güey Nada más No Esto ya es De otro mundo El niño Nos trajo la suerte Ahí está No Qué hermoso Bagre Miren Señor Que se vaya Señores Gracias Bagrecito Gracias por venir Miren El bocolón Que tiene Hay cabellón Adentro No Fácil Para la liberación A liberarlo Señores Porque Que sigan criando Queremos pescar más Eso es todo Así tiene que ser Luego Vamos a dejar A Edwin Fishing Ándale Edwin Mira Mira Edwin Saqué Sacamos Aquí el equipo Míralo Vamos a liberar Para que Para que lo agarres Tú Lo sigas agarrando Para la próxima Que vengas Ahí está señores Que se vaya Hermoso animal Mira nada más Ahí va Hito De la Adiós A su No Se fue Hijo De la Ya estaba Comiendo Ya Se la De la Vamos a calar esta carnada No han querido salir aún Muy bien Vamos a ver, a ver si pegan con estos 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 son buenos, pero en grandes para el gualai Ajá, para el gualai Vamos a ver si pegan con estos Y ya está. ¿Sí o no? ¿Con lombriz? Y una tras y otra. Mira. Ni me hablaste para grabarte. Mira. Y ahí está la otra. No, sí. El primer lanche fue así, ¿verdad? ¿Hay que poner lombriz? El primer lanche fue así. La lanzó y luego la la agarró. Ponerle una lombriz. Le estaba tirando al bagre. A ver si cae unas mojarritas. Ya salieron dos. No me avisaron para grabarlas. Pero vamos a ver. Pesca y cocina con el Sinaloa. Del Meritito Michoacán. ¿No da? No, Sinaloa. ¿No trajiste la otra cosa? Sí, pero ahí está. Ah, eres tú. Miren, señores. El mero experto en esto. No. Vamos a hacer la lombriz. Vamos a poner la... Sí, la... La leña. Vamos a cocinar, señores. Sazonándolas. Vamos a ver. Y ya está. ¿Qué dicen señores? Que chulada Pesca y cocina con el Sinaloa Con el amigo Chuchín Una vez más aquí pescando con el Alec Un saludo para Ángel Flores Y ya no importa el refisín que hoy me vino a prestar Y ya no importa el refisín que hoy me vino a prestar Pero, un saludo ¿Estás durmiendo ahorita? No, ahorita hay problema Oh, de ver, ajá Ingredientes secretos para que no se peguen O no ganas Un limón En el aceite Escuches En vez de usar harina Con el limón Es una receta que aprendí En el aceite Nomás píquenlo para que no vaya a explotar el limón Cuando esté en el aceite Píquenlo con el cuchillo El ingrediente secreto señores El limón El ingrediente secreto señores La receta de Pesca y cocina con el Sinaloa El limón es para que no se peguen Los pescados Los pescados El que sabe, sabe El dolor que suelta El limón es para que no se peguen Los pescados Los pescados Los pescados Los pescados Los pescados Los pescados El glaciar El teslino Los pescados Los pescados Los pescados Líderes Para que el cuento El pescados Las pescadas sensuales Los pescados ¿Te dejo el otro tanque o qué? Traigo otro Por si te falta No sé Se me hace que sí Las tortillas en el aceite Miren señores Comida de los pobres Pesca y cocina con el Sinaloa Y Alex De Sinaloa ¿No de dónde eres? ¿Aquí está cerca o no? ¿O está lejos? La pura banda con ustedes Yo soy Jarocho Acompáñame para Rita Miren señores Comida de los pobres Así comen los pobres Su Valentina A la orilla del río ¿Qué más le podemos pedir a la vida? ¿Qué tal? No Cada día sale mejor Tengo un amigo que le encanta Y también le gusta la ver Que ella me está diciendo No hombre Le gusta la reacción Para la otra que ha venido un domingo ¿No por los domingos? ¿Sí? 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 Un domingo Los domingos no van Trabajo pero hasta las 3 o 4 Ah pues sí Tienen Martín Y me dijo mi esposa Sí Vayan mañana Hola vas a andar bien acarreado Pero yo tenía ganas de esa noche Si sirve que mejor me traigo el disco Si sacamos 5, 6, 7 Yo tengo una parrilla así Pero es la que me llevo a los parques Pero esa no En la parrilla no ¿verdad? En la parrilla apenas Sí porque es una parrilla así Y trae tanques Los dobles grandes Los verdes Ah de los verdes Echale para no cargar hasta allá Ah ¿Entonces qué? Señores me tengo que ir Porque tengo que Citas Sinaloa Pesca con el Sinaloa Así es Sigan su canal ahí por favor En YouTube Pescando y cocinando Alec No tienes canal Pero ahí estamos Gracias por Gracias por la presentación Aquí en esta Disfruten la comida Yo tengo cosas que hacer Y tengo que irme Ahí estamos señores Sinaloa Saludos Saludos a Junior Saludos a Edwin Saludos Y me brindo la captura de hoy 25 libras nada más 25 libras 37 pulgadas Ahí está señores Ahí seguimos Vámonos